¡Ay! ¡Otra contención! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me muero! ¡Ay! ¡Avanza! ¡Avanza que voy a parir! ¡Está bien! ¡Mira a ver lo que hace! ¡Ponte un tapón! ¡Ponte algo! ¡Pero ya estamos a punto de llegar! ¿Qué fue eso, mi amor? ¡No sé! ¡No sé qué fue lo que pasó! ¡Mírate! ¡Yo chequeo eso ahora! ¡Ay! ¡Muerte! ¡Ay! ¡Aguántate! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero linda! ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste de la guagua? ¡Mira si! ¡Un lago me explota! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Me paro! ¡Ay! ¡Se me sale! ¡No! 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 ¡Auantetelo! ¡Auantos! ¡Alea! ¡Alea! ¡Chuchupan! 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 ¡Magic up! ¡A barriers! ¡Oh mi amor! ¡Montaste otra vez! ¡Montaste otra vez! ¡No qué! ¡Vente! ¡Vente por aquí! Ay, 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 se me sale. Ay, 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 otra contracción. Ay, ay, no, se te sale. Ay, siéntate aquí, siéntate aquí, que yo cambio la goma rápido. Ay, yo no puedo, mamá. Ay, ay, yo no puedo, mamá. Ay, 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 ay. No se sale, no se sale, no se sale. No se sale. ¿Qué hago ahora? Tengo que cambiar la goma. ¿Cambiar la goma? Te voy a parir. Cuídate, dame la llave, dame la llave, dame la llave. Ay, qué llave, ay, la llave, ay, la llave. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y dónde está el gato? No encuentro al gato ¿Cómo que tú no encuentras el gato? Acuérdate que el carrito es nuevo y yo no sé dónde queda el gato ¿Tú nunca le cambié a la goma esta guagua? ¡Ay, yo lo mato! ¡Diego, estrella! ¡Vámonos, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está la goma! ¡Cólo, gato! ¡Qué me está haciendo! ¿Y cómo cambiaron la goma? ¡Aquí está! Instrucciones, primera parte ¿Qué es un motor? Es un conjunto de piezas generalmente de metal Que acopladas constituyen un mecanismo que produce fuerza motriz ¿Cuántas clases de motores hay? ¡Aquí está! ¿Estás bien, amor? Yo estoy buscando ¿Cómo cambiaron la goma? ¿Cómo cambiaron las piezas? ¿De qué tiene sus artifacts? Ay, va Aparte, ¿quién le dao agua? Bueno, dale, dale, dale ¡Ah, ya! Esto ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya encontré! ¡Esto está lindo! ¡Mir, mira,gado! ¡Deja! ¡H Fuck! ¿Cómo sacan las piezas? Página 15 15, 15, 15, 15, 15, 15 Página 15 ¡Y voilà! Tan sencillo como eso ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo cambió la goma! ¡Ya sé cómo cambió la goma! ¡Ya sé cómo cambió la goma! ¡Linda! ¡Linda! ¡Ya sé cómo cambió la goma! ¡Casquillo! ¿Tú crees que puedes cambiar la goma antes de que el nene vaya a la universidad? ¡Esto está bien!